2012 será un año donde las actividades de la Fundación estarán destinadas especialmente a la figura de su fundador. La mesa redonda que tendrá lugar a continuación, César Manrique en Lanzarote, artista moderno y agitador social, será moderada por Soraya Morales y Gonzalo Mejías. Soraya Morales es periodista, máster en Relaciones Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset, ha trabajado en diversos medios de comunicación locales, en concreto en Radio Lanzarote en su última etapa, y ha colaborado con Antena 3 y Televisión Española. Asimismo, fue tertuliana durante dos años del programa 59 segundos de Televisión Española en Canarias. Gonzalo Mejías es periodista, inició su andadura profesional en Valencia, en la autonómica Radio Nou y en el diario deportivo Superdeporte. En la actualidad, es encargado de los servicios informativos de la cadena CER en Lanzarote y director del digital Noticiasdelanzarote.com. Ginés Díaz, Carlos Matallana y Manuel Alberto Perdomo nos acompañarán esta noche para intervenir en esta primera mesa redonda. Ginés Díaz es un ecologista histórico, cofundador y primer presidente del Grupo Ecologista de Lanzarote, El Guincho. Carlos Matallana es artista plástico, ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas. Su dilatada trayectoria como pintor se inició en el Centro Cultural del Torre la Vega, donde realizó su primera muestra individual y su segunda exposición individual en el almacén. Es patrono de la Fundación César Manrique desde 1990 y, como es bien sabido, sobrino de César. María Alberto Perdomo es economista y periodista, ha publicado infinitud de artículos de opinión en diferentes medios de comunicación. Sus preocupaciones profesionales se centran en la ordenación urbanística, el territorio y el medio ambiente. Es patrono de la Fundación César Manrique desde 1990. Los tres ponentes, personas cercanas al artista y testigos, cuando no protagonistas de la historia reciente de la isla, trasladarán al público sus vivencias y reflexiones personales sobre el carácter catalizador y revulsivo que supuso la figura de César Manrique. Sobre su papel en la creación de una conciencia cultural moderna y comprometida en la isla. Una huella que se puede rastrear tanto en su obra como en sus actitudes personales o en sus manifestaciones públicas y, en general, en el impulso de modernidad y de conciencia ambiental que transmitió Manrique a Lanzarote a partir de los años 60, recogido por las generaciones futuras. La Fundación César Manrique quiere trasladar su agradecimiento, tanto a los participantes como a los moderadores, por aceptar estar hoy con nosotros. La figura de César Manrique es irreductible a un único punto de vista por su larga trayectoria vital, por su compleja personalidad y, en fin, por lo que ya dijo muy bien el poeta Luis Rosales, que decía que César no es solamente un hombre, es un dispendio. Por eso, para reflexionar sobre Manrique hay que mirar desde distintos prismas y este es, en parte, el objetivo que se plantea la Fundación a través de esta mesa redonda y de otras que se irán desarrollando, 20 años después de la muerte del genio, es quizás, y creo que coincidimos en que es necesario refrescar el recuerdo de César, hacerlo no solo en el tono reivindicativo que, afortunadamente, parte de la sociedad lanzaroteña ha hecho durante las dos últimas décadas, sino hacerlo también para traer al presente los recuerdos que César propició, que César dejó entre la gente que estaba cerca de él, entre la gente que trabajó con él, entre su familia. Y, bueno, pues esta noche empezamos a ahondar en esas impresiones de algunas de las personas que estuvieron y vivieron con César muchas experiencias. A mí me gustaría comenzar esta charla, que esperemos que sea amena, con Carlos Matallana, por su cercanía a César. Carlos, estos días, leyendo, buscando información sobre César Manrique y sobre tu relación con él, encontré una entrevista de hace cinco años en la que tú, hablando de César, te fijabas en el momento de su vuelta de Nueva York a Lanzarote y decías que te dejó flaseado. Hablabas de su porte, de sus bermudas, de sus falsos diamantes, de su gato. Y, en parte, creo, querías pintar a ese César moderno, ¿no?, que llegó de una ciudad como Nueva York en los años 66, 68. 65, pues. Y tuvo que ser una imagen impactante. A mí me gustaría que nos trasladaras, que hablaras en esa imagen de la modernidad de César y de cómo viste que impactó también en la sociedad lanzaroteña del momento. Bueno, yo calculo que eso tuvo que ser cuando César volvió de Nueva York en el 65, para pasar aquí el mes de agosto y, a la vez, estar in situ en la obra de los amedos del agua, que se inauguraría más tarde. A mí me llevó al aeropuerto de Guasimeta a mis padres a recibir a César, que también estaban, creo recordar a Pepín Ramírez, este… el padre de José Juan, caramba. Pepín Ramírez, sí. Ah, Pepín Ramírez, sí. Estoy demasiado cansado hoy para recordar. Bueno, y estaba, pues, mi tío Antonio Álvarez, que era vicepresidente del Cabildo, creo recordar. Creo que también estaba mi tío Carlos Manrique, el hermano de César. En fin, y yo hasta entonces, si era el año 65, que creo que sí yo tendría sobre los nueve años, César ya llevaba muchos años en Madrid viviendo, en fin, que yo apenas, hasta esa edad, no tenía mucho… no tengo recuerdos casi físicamente de él, pero tuve que tenerlo porque en ese momento que César saludaba y con esa euforia que traía, porque venía muy contento de todas las cosas que estaban pasando, para mí era como muy conocido, las sensaciones eran muy conocidas. Ahora eso sí me dejó realmente impresionado, bueno, porque nosotros vivíamos en una realidad, vamos a decir, muy provinciana, muy cerrada, muy aquí de… era todo un poquito gris, toda la realidad, ¿no? Pues, en fin, en el año 65. Y César venía, pues, como él era, pero con, no sé, tendría, pues, a lo mejor 45, 50 años, con una energía extraordinaria. Yo era un chiquillo todavía muy jovencito y me flaseó mucho, realmente me impresionó porque venía con su gato en una especie de jaula o alada así, con su collar de brillante falso, su bermuda, sus boberías y tal, y, bueno, y saludando ahí a todo el mundo y, claro, y fue como una especie de eso, de amigos y de conocidos, etcétera, a recibirlo, ¿no? Mientras lo esperábamos, mientras esperábamos el avión, yo me acuerdo muy pequeño, que fue la primera vez que vi el mural de la alegoría Lanzarote, ahí en Guasimeta, ¿no? Y ya en aquella época yo era un niño que, bueno, que, bueno, a lo mejor por genéticamente ya llevaba cierta sensibilidad dentro, por las cosas de mi familia Manrique y tal, y ya me daba cuenta que ese mural me gustó muchísimo, era una cosa que se me quedó muy grabada aquí en la cabeza, ¿no? Y mucho más grabado se me quedó esa actitud de César extraordinaria, de, no sé, estaba como exultante, y a mí me dejó impresionado. Y esa fue un poco la primera imagen total que yo tengo de César, ¿no? Una imagen total. Que después yo creo que a posteriori, pues bueno, eso ya se fue alimentando un montón de cosas, tanto a mí como para todos los conocidos y todos los conejeros, y César era así, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? Es la primera visión del César modernista, a la que ha recurrido Soraya, pero Ginés, el César ecologista, el que, ese que movió el corazoncito que tienes por ahí dentro. Sí, lo sabía yo también, no sé por qué. A principios de siglo, en cierto libro de la Fundación, Joan Buá, es un diputado de las Islas Baleares, describía a Lanzarote como un laboratorio de interés planetario. Eso que forjó César, ¿realmente es así? ¿Lo viste así desde el principio? Déjame disculparme un momento un poquito, ¿no? Es decir, pedirle a un pibe de Recife con 55 años hablar de 20 años atrás, de César y todo esto, remueve tanto, tanto, tanto que se hace un poco complicado. Y si encima dice que es una mesa redonda y hay tres mesas cuadradas, pues ya acaba totalmente. Permíteme que haga una cosita, es decir, a mí me viene muy de viejo, porque mi viejo, como Juana sabe, era el primer traductor de Lanzarote, es decir, se le ocurrió hablar inglés. Entonces, cuando yo era pequeño, todos los primeros contactos que hubieron en Lanzarote relacionados con el turismo, siempre tenía que ir mi padre. A todos, porque si no, no había manera, ¿no? Y claro, en muchos de esos viajes estaba César, ¿de acuerdo? Que venían por casa, cogían barras y mi padre me cogía a mí, ¿no? Entonces, claro, lo primero que consiguió César en la cabeza de uno fue desde muy pequeñito aprender a ver las cosas de otra manera, ¿sabes? Si nosotros no nos enterábamos de dónde estábamos. Te enterabas de la marina, de los charcos, de las cositas. Ahí sí tenías un mundo visual que, además, él siempre recuerda permanentemente, ¿sabes? Es decir, ese primer entronque, que luego siempre me ha sorprendido mucho la goa que hacía a los campesinos, a los campesinos y cómo siempre dejó muy un poquito de lado a los costeros, ¿no? Que hizo algún monumento y tal y cual, porque siempre he pensado que la gente de la costa es más creativa y más fundamentosa y más César Manrique que la gente del campo, ¿no? Sin faltar a nadie. Entonces, por ahí empezó. Es decir, vamos a ver, mira, lo de ecologistas fue una broma. Había que ponerse un nombre de algo. Es decir, nosotros éramos un grupo de personas que estaba preocupada por lo que estaba pasando. Todavía hoy en día mi mujer me sigue echando la bronca porque dejo la luz encendida. Así que lo de ecologistas estrictamente quedó ese colgajo ahí, pero por respeto a gente que realmente es ecologista, quiero aclararlo, ¿no? Entonces, César nos enseñó a ver y nos enseñó a sentirnos orgullosos de la isla. Yo recuerdo aquellos primeros viajes que sacar a alguien por Lanzarote era un gustazo. ¿Sabes? Te sentías pleno. ¿Sabes? Es decir, cada vez que venía un invitado de Tenerife, de aquí, de allá, ibas a enseñar las cosas y todo eso fue él, ¿no? La historia de ecologista con César fue todo lo contrario, fue una bronca permanente. ¿Sabes? Es decir, yo una vez que ya entramos en el guincho, un día nos peleábamos, otro día nos peleábamos y otro día nos peleábamos. Pero es que son tantas cosas y tantas cosas y tantas cosas que... ¿Sabes? No tengo mucha noción de en el guincho haber estado con César. ¿Sabes? Es decir, era nuestro presidente honorífico, teníamos claro a través de él posiblemente lo que teníamos que hacer, pero luego salvo ese contacto diario. Bueno, Berto lo sabe. Es decir, me tenía quemado todo el día. Yo era como un sargento chusquero para él. Cada vez que vi algo roto, algo no sé qué. Ginés, 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 Ginés. Y me agobiaba muchísimo y recuerdo que un día me cabreé, ¿no? Y se lo dije, César, ya está bien. Es decir, yo no soy tu chacha. A todo el mundo lo invitas a comer, a todo el mundo para aquí, para allá. Yo estoy todo el día por ahí barriendo la casa, ¿me entiendes? Que recuerdo que por primera vez después se dio cuenta y nos hizo una comilona ahí en su casa. Y ahí empezamos a tener un poco de relación, ¿no? Y luego otra bronca permanente porque a mí se me había caído un diente. Tenía esto todo negro. Y él estaba todo el día trabado con que el presidente del guincho no podía ir con un diente así. Y mil veces le dije que hasta que no estuviera un mes sin decirme nada del diente, no. Y así fue. Estuvimos años con la condenada, con la condenada del condenado diente, ¿no? Pero, no sé, César. Mira, hoy le preguntaba a Berto, para situarme un poco en dónde estábamos y por qué estábamos aquí, le digo, Berto, ¿qué hacía César cuando tenía nuestra edad? ¿Sabes? Es decir, estamos acabados. Estamos acabados totales. Es decir, tú coges a César con 55 años y nos coges a nosotros con 55 años. Y antes de hacer esa pregunta yo me sentí absolutamente pleno. Pero, pero estamos acabados, ¿sabes? Es decir, porque sobre todo tenía una cosa que no tenemos los demás y una cosa que yo siempre llevo mucho de menos. Él era un batalla y estaba siempre preocupado por la batalla. Tú me paras cuando te dé la gana, Berto. Y, pero, mantenía la vena creativa permanentemente, ¿sabes? Y aquí llevamos muchos años ya de enfrentamiento, de batalla, sin vena creativa de ningún tipo. Y cuando César hizo todo lo que hizo, se hizo sin dinero. ¿Sabes? Es decir, ahora se pueden hacer un millón de cosas. Nada más con que los trabajadores del Cabildo nos pusiéramos a trabajar de verdad, le dábamos un vuelco a esta isla. Con lo que cobramos al mes. Sobradísimo. Como se hacían las carreteras antes, como se hizo los ameos, como se hizo... No se necesitan ni grandes empresas, ni grandes historias, ni grande nada de nada, ¿no? Pero, claro, él tenía el ímpetu de implicar a la gente en esas cosas, ¿sabes? Es decir, en el Cabildo no hay nadie, ni en la Zarota hay nadie que sea capaz de decirle a los trabajadores vamos a hacer un trabajo que nos entretenga a todos y que nos ponga en marcha a todos, ¿no? No sé. Inés aludía a Berto y a mí me gustaría... Bueno, pues está claro, Inés nos ha pintado a un César optimista, exaltador, también manipulador contigo, ¿eh, Inés? Con todo, con todo, era manipulador con todo. Un exaltador de lo moderno. Y estamos hablando de una etapa, por lo menos una primera etapa, Berto, en la que realmente este país estaba en una etapa absolutamente gris, oscura, en el tardío franquismo y también después en la transición. Y supongo que tú, por la cercanía a César y también por esa inquietud periodística, puedes definir cómo se vivía, cómo se compaginaba a este hombre con estas características en una etapa realmente complicada para tantísima libertad de expresión, para tanta exaltación. Bueno, buenas noches antes que nada a todos y a todas. Bueno, yo creo que tanto Carlos como Inés ya un poco han situado ahí, sobre todo Carlos, ¿no? Yo creo que lo que primero nos llama la atención es que es un hombre rabiosamente moderno y rompió con los corsés de la sociedad arcaica, cerrada, criticona, de aquella época, ¿no? Todos nos aprendimos a expresarnos con mayor libertad, expresarnos en todos los sentidos, ¿no? Y no solo con el pelo o con la forma de vestir, ¿no? Eso por un lado. Bueno, en los años 80, finales de los 70, 80, yo creo que muchos accedimos a lo que César significaba a través del almacén. Hoy lo recordamos, César con 55 años estaba planificando el almacén, que fue un auténtico revulsivo en la sociedad arrecifeña en aquel momento. Teatro, música, cine, pintura, tertulia, un espacio de libertad, un espacio de libertad también en el ámbito de las ideas. Y muchos nos acercamos en aquella jovencita, yo no sé, porque 15 o 16 años, yo iba por ahí a curiosear, ¿no? Y algo se te iba quedando siempre, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención de él es, en un momento determinado, lo comentábamos hace un momento, yo todavía estudiando, no sé, 20 años así, que me acercó un día por el almacén y había una reunión abierta del Círculo Ecologista de Lanzarote. Y estaban hablando una serie de personas, creo que recordar que estaba Esteban, por ejemplo, Marco Gimerá, y otra serie de personas hablando, creo que era del Parque Nacional de Timanfaya, y otras cosas. Yo estaba estudiando económica, y al año siguiente, una de las optativas que cogí fue ecología. Y vamos a mirar la otra cara de la economía. Y ese fue mi enganche total con César. A partir de ese momento entendí que era una persona comprometida, rabiosamente comprometida en todos los ámbitos, que era una persona comprometida con la ecología, en el sentido estricto del término, que siempre estuvo en todas cuando no estuvo antes de tiempo. Cuando nosotros todavía no nos damos cuenta, él ya estaba, y nos parecía exagerado lo que decía, o que, a qué venía aquello. Se adelantaba a su tiempo. Y después otra cosa que me parece importante es que a mí me parece una persona, tú lo decías antes, Soraya, una persona muy multifacética. Era una persona que, igual que a mí, me llamó la atención el sentido del compromiso, la ecología, una visión del desarrollo general de la isla, en aquella época, que las bozó. Pues a otras personas le llamó la atención su vena artística, a otras personas le llamó la atención la manera, la libertad con la que se conducía por la vida, a otras personas le llamaría la atención la escultura, a otras los carnavales, cuando se vestían carnavales, y los fiestorros que se montaban ahí súper divertidos. Quiero decir que todos, no todos, nos hemos quedado con lo mismo de César, nos hemos quedado con fragmentos, y por eso discutimos entre nosotros, César no era así, César era así, o César sí no era así. No, no, César era todo eso. Yo me quedé con una cosa, tú con otra, pero para entenderlo hay que verlo en todo su conjunto, que es el todo César. Hemos conocido el primer esbozo que hacen los invitados, que hacen ustedes, la visión que se tenía de César por parte de cada uno, pero en el recuerdo que albergan, ¿qué visión se tenía de César en aquel momento, de todo lo que hacía, de todo aquello que comenzó a surgir en aquella época? ¿Qué visión piensan que tenía la sociedad, la gente en sí de la isla de César? Es que hay varias etapas, ¿no? Sobre todo la primera etapa, digamos, de mitad de los 60 hasta mitad de los 70, César era el diablo para la sociedad normal de Lanzarote, quiero decir, la sociedad era un poco cateta, era un poquito, vamos a decir, reaccionaria y conservadora, más que reaccionaria era conservadora, ¿no? Entonces, César era una especie de diablo. Lo maravilloso de César es que con su actitud, en todo el abanico amplio de posibilidades que él daba, lo bueno de César para mí era que creaba polémica, ¿me entiendes? Y en esa polémica había diálogo, había contradicciones, entre todo la sociedad conejera y tal, y para mí eso era el valor más interesante de César, ¿no? Porque César no solamente era estética y era ese ímpetu de modernidad y tal, era en todos los ámbitos, por ejemplo, en la misma sexualidad, que es una de las cosas que España en los años 60, pues, bueno, César era un tipo que tenía unos conocimientos por haber vivido con muchas personas en fuera, en Madrid, en Nueva York y tal, y tenía una realidad totalmente diferente a la que se vivía aquí. Entonces, la actitud de César, por ejemplo, ante la sexualidad era de una modernidad extraordinaria y aquí éramos todos unos, digamos, muy reprimidos, ¿no? Era esa palabra antigua ya que ni se usa, ¿no? Entonces, todo eso creaba una polémica y esa etapa primera, pues, esa era un poquito, bueno, le criticaron de todo, ¿no? O sea, hasta en el sentido más, digamos, más escatológico y más chusquero de las cosas, ¿no? O sea, como no se entendía, como muchas personas no entendían su actitud, pues, lo fácil era, digamos, rebajarlo a lo peor, ¿no? Después, sobre todo, fue cambiando, fue cambiando, hasta que ya creo yo que mucha parte de la sociedad conejera fue aceptando y se fue dando cuenta del valor y de la certeza y de la verdad que estaba dentro de todo César, ¿no? Eso fueron, para mí, fueron varias etapas, pero, bueno, la primera etapa era así, era la sociedad canaria, se le criticaba mucho, ¿no? Cuando salía por ahí con su jeep descapotable y su forma de vestir muy, muy tal, muy moderna, con la gente más joven, influenció a mucha gente joven que era mayor de mi generación, ¿no? Era gente que a lo mejor ahora están sobre los 65, 10 años más que nosotros, que es Inés, que yo, sobre todo, ¿no? Que es un poquito más mayor que Berto. Gracias, Carlos. Y empezó a venir ya personas, amigos de César, conocidos, y cada vez se iba comprendiendo más que César era una persona que tenía un peso específico muy grande. Cada uno, como decía Berto, pues iba viendo algo de la estética, algo del comportamiento ecológico, algo... Iba cada uno, iba comprendiendo una de las facetas de César, pero, claro, César era, no sé, abarcaba muchas cosas, ¿no? Y creo que al final, más o menos de su vida, pues, bueno, la sociedad de Lanzarote ya sabía reconocer a César era alguien extraordinario. Y que también, como dijo Bertico, creo que la fundación del almacén fue lo que fue la semilla, el revulsivo para que la gente joven, como todos nosotros, nos pasamos por ahí y empezamos a poder ver, pues, algo de teatro. Incluso participamos nosotros en cosas de teatro. Yo no tanto, porque yo estaba ya en la universidad, ya no estaba aquí en esa época tanto, pero todas mis pandillas, mis amigos de esa generación, sí estuvieron en teatro. Teníamos la posibilidad de comprar libros interesantísimos ahí en la Biblioteca Lorca. Veíamos cines de arte y ensayo, cosas que nunca más apenas se podían ver por aquí o por allá. En fin, exposiciones. Yo cuento también a muchas veces a mis amigos que la primera obra de grandes maestros poder nos la vi en el almacén prácticamente, porque antes había salido muy poco de Lanzarote. En fin, allí vimos a Wilfredo Lama, a Roberto Mata, y eso era extraordinario. En Canarias ni en España se conocían esas obras. Entonces, claro, Lanzarote, él vivió la época de Lanzarote, hubo varias etapas. Esa es la sensación que yo tengo. Vamos a ver si hacemos el recorrido por todas esas etapas. Lo que dice Carlos es curioso, ¿no? Porque leyendo a César, en el año 79, precisamente publicaba un artículo hablando del almacén. Dice, últimamente me siento solo, porque veo que en mi discurso, el discurso que tan solo un grupo íntimo manejaba, no tenía efectividad alguna en la sociedad. Y habla de esas reuniones en el interior del almacén sin el más mínimo eco, dice en el público de Arrecife. Por eso digo que la evolución, Ginés, desde ese César incomprendido por la sociedad lanzaroteña, a ese César apoyado, y yo creo que en ocasiones incluso adorado por la sociedad, ¿cómo la vive? Yo ese último no lo conozco, ¿no? ¿Sabes? Cuando un tío como Manrique se tiene que apoyar en un pibe que viene de alegranza con un diente partido sin tener ni idea de nada, es que está bastante solo. Lo dice él. Y además voy a recordar que Dimas Martín ganó unas elecciones por absoluto arrasamiento llamando maricón a César, yendo a por él a muerte, a saco. Y el pueblo de Lanzarote votó masivamente a ese tío. Es decir, otra cosa es que partes e intereses de lo que él proponía y demás fueran utilizados de alguna manera, ¿no? Pero estaba solo y desesperado. Lo que pasa es que tenía más voluntad que uno, ¿sabes? Y era como indestructible, ¿no? Pero yo no tengo esa sensación de que, ¿sabes? De que la gente lo acabara apoyando. De que la gente, si se sentía muy apoyado, yo sé que él tenía mucho feeling con los alemanes, por lo menos la época que yo viví, ¿no? Y los alemanes eran un poder importante en la isla de Lanzarote en aquella época. Recuerdo la conversación que tuvimos Berto y yo con Mario Gaviria, que siempre nos decía el día que haya un... Gaviria estaba haciendo en aquel momento para los principales turoperadores estaba haciendo la planificación del turismo de todo el hemisferio norte con otro pope francés de lo que iba a ser el turismo en el futuro, ¿no? Tuvimos tres días paliqueando con él. Y él siempre nos decía, por encima de todo, el día que en Lanzarote haya un inglés más que un alemán, ustedes ya están perdidos. Él sabrá por lo que lo decía, ¿me entiendes? Y ahí un poco tiene que ver también esas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo que consiguió en Lanzarote fue por sus santos cojones, ¿me entiendes? Más que por... Yo me acuerdo una vez estando con César, estábamos... Pues no sé quiénes estamos, pero seguramente eran yo y mis hermanos o mi hermano Feyo y mis primos y tal, mis primos César y tal. Estábamos como en familia, él y su sobrino. Y no sé de qué estábamos hablando, en fin, no lo recuerdo porque fue hace muchos años, al menos teníamos 19 o 20 años. Y él decía, dice, Carlos, es que yo estoy a años luz de la realidad de Lanzarote. A mí lo que me alucinaba era que él sintiéndose en esa soledad, en ese distanciamiento de conocimiento con la realidad de Lanzarote, era capaz y tenía esa voluntad terrible de hacer algo con el pueblo de Lanzarote y con la isla de Lanzarote, ¿no? Yo, por ejemplo, si yo me sintiera, digamos, años luz de gente y tal, yo no tendría voluntad para intentar enseñar o intentar reaccionar a otras personas. Es como un artista en un momento dado, pues yo qué sé, los impresionistas o cualquiera en su momento que decide hacer una cosa contra todos, son vituperados, insultados y machacados, pero después eso queda. Ahora, decir que en su momento fueron apoyados, no creo que sea. Eso te digo. Y seguramente se las pasaron muy canutas todo lo que trata de cambiar. Y Lanzarote, además, es que yo creo que es lo que realmente hemos perdido de vista. Esto es un moquito, es un moquito negro en medio de la nada, del Atlántico, ¿sabes? Es decir, y de repente tuvimos la oportunidad, por poner ejemplo, de cambiar de mal país, como digo yo más de una vez, por no llamarle país de mierda, a Parque Nacional de Timanfaya, ¿sabes? Es decir, esos cambios son brutales. No estoy diciendo que el parque fuera solo Verito Del, ni nada de eso, ¿no? Pero que nos enseñó a... Lo que pasa es que, claro, cuando puso las pelas sobre la mesa, somos humanos, y donde las pelas se ponen sobre la mesa, que es lo que en el fondo puso César, junto con todo su proyecto, porque el proyecto creaba riqueza, ¿sabes? Es decir, cuando puso las pelas sobre la mesa, pues se lanzó a todo el mundo por las pelas como locos, ¿me entiendes? Y entonces ya empezaba a ser incómodo, ¿sabes? Pero yo lo que pienso es que, con incluso algunos errores de planificación que podía tener él, errores no, pero ¿cómo vas a aceptar con el futuro, ¿me entiendes? Si le hubiéramos hecho caso, que esto era jauja. ¿Sabes? Y yo no me canso de decirlo, es decir, lanzarote ahora con 30.000 camitas y las cosas ordenaditas, pero es que no hemos sido capaces de nada, ni de la arquitectura, ni de esto, ni de todas las cosas que proponía, es que nos lo llevamos todo por delante. Con su genialidad, o sea, quiero decir, con todo ese pensamiento profundo y que él se conocía y todo esto, lo que quiero decir es que en toda esa soledad, en todas esas sensaciones que él tenía, en fin, ahora se me ha ido un poquito lo que quiero decir que lo que estaba hablando. No, 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 estoy realmente cansado. No, no, era algo por lo que dijiste, no, ahora no caigo muy bien. Caramba, se me fue, bueno. No sé, en el gin toni posterior va a salirte un... Sí, quizás el que me tiene que ser, me lo tengo, me lo tiene que tomar antes en vez de después. Bueno, el almacén, yo creo que a día de hoy sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de las últimas legislaturas. Se puede llegar a pensar que la gente lo tiene, la gente de la clase política lo tiene mediamente abandonado, cuando no es el cabildo, es el gobierno de Canarias y cuando no es el Estado central, parece que poco a poco va saliendo de esa bruma que lo envuelve desde hace tantos años, años en los que se convirtió, han salido las palabras revulsivo, semilla, de un epicentro, de un movimiento que a día de hoy yo creo que es evidente que es necesario recuperar. social que tuvo el guincho fue en el almacén, que se hace más rica y nos alquiló unos locales que estaban ahí al lado por el módico precio de una peseta anual, creo que era, ¿no? Y ahí estuvimos un par de años, fue nuestro presidente honorario, fue socio del guincho y nos cedió hasta que conseguimos un otro local, un espacio maravilloso allí donde había una actividad de un grupo de jóvenes y de la reunión que hicimos de grupos ecologistas de Canarias que hacía siglos que no nos veíamos, aunque seguro que hubo alguien que lo creó antes, ¿no? No hay la más mínima duda, pero después de mucho tiempo de vacío la hicimos con un dinero que se ganó en el guacu guacu en el programita aquel que había en la tele y entonces le dio la mitad al colegio de niños de Guise y la otra mitad nos la dio a nosotros que eran 250.000 pelas y esas 250.000 pelas las gastamos íntegramente en reunir a todos los grupos de Canarias a ver si hacíamos algo para 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 no siempre estaba cualquier cosa que se le pidiera siempre estaba era genial era energía pura decir no este sobrino y mira lo hay cansado yo no recuerdo yo no recuerdo ver a César cansado nunca ni recién llegaba a Nueva York no existía ni el jet lag ni nada pero cuando nos llevaba por ahí a ver cosas era saltando los muros y tal y ojo de ellos en esa época era un atleta ¿me entiendes? y decía tú que cuesta que cuesta que cuesta seguirlo ¿sabes? una máquina es que cuando es que cuando se reúne esa digamos esa intensidad o sea la intensidad estética o sea esa artisticidad por un lado y la intensidad emotiva que tenía él y entonces es la bomba entonces eso es lo que pasó a él que por eso es lo que siempre se habla de caso único de la forma de César ¿no? que era una una y eso influenció mucho a Lanzarote pero es un poco lo que tú estás diciendo para contrarrestar un poco digamos César como ídolo que es verdad que todavía al final de su vida había mucha gente que todavía le seguían tirando sin razón ninguna los trastos a la cabeza de todos vamos pelearse con él por pelearse por la ignorancia me voy de Lanzarote para no sé dónde ¿no? y yo como siempre me tome en serio sus cosas digo pues me voy para la graciosa ¿sabes? es que esto llegó un momento que yo no sé si la gente que se quedó aquí percibe realmente cómo estaban viviendo ¿no? es decir antes lo hablábamos yo pongo el ejemplo de un tipo en la calle con un pedazo de Mercedes con un musicón de primer nivel con aire acondicionado encocchinado dentro del coche ¿sabes? digo joder y cambiamos todo esto para que tú estés ahora por lo menos colega disfruta de esto que la tasquito va a durar ¿sabes? porque si es que lo cambiamos todo para tener eso y después resulta que no eran capaces ni de disfrutar de eso ¿no? y se volvió todo el mundo muy loco el otro día estaba pensando si César viniera ahora y se enterara de lo que ha pasado aquí en algunas familias con todo esto del caso Unión y demás por amistades y por afinidad y Juana lo debe saber se le rompía el corazón se le rompía el corazón ¿me entiendes? es decir porque ha sido un disparate absoluto lo que pasa es que el disparate cuando es muy grande muy grande muy grande parece que ya termina hasta como siendo familiar ¿no? esto es es una locura nos estamos queriendo fijar en César y lo que estamos viendo es la imagen que César proyectó en cada uno de ustedes y me resulta además súper interesante para cerrar un poco el tema del almacén que yo creo que Berto lo apuntaba antes ¿no? es un referente absolutamente de la modernidad de la cultura Juan Cruz en un artículo en El País lo lleva a comparar con el IAC londinense no sé si era exagerado pero claro uno piensa en todas las personalidades que pasaron por el almacén la figura de Alberti José Hierro ¿éramos conscientes? es decir yo no yo no era consciente desde luego pero ¿era consciente la sociedad lanzaroteña la gente de Arrecife de lo que estaba ocurriendo ahí? yo pienso que no yo pienso que la mayoría o sea sobre todo hasta el año sí hasta el año 85 por ahí la gente la mayoría de la gente no era consciente realmente del valor que tenía César de lo importante que era y del conocimiento y de la cantidad de amistades y a propia Catherine Viviano etc. etc. que tuviera la valentía de decir me voy a lanzarote lanzarote no era nada en el mundo al lado de estar en Nueva York en todo en un sitio muy importante de galería conociendo a un elenco de los mejores artistas del momento de Nueva York que ahora son vamos entonces su galerista bueno sabemos un poco que su galerista y todo esto decían pero que vas a hacer allá estás loco en fin y no sé él tenía tuvo esa digamos esa clarividencia para decir voy a lanzarote y voy a hacer de lanzarote parte de mi obra y parte con las con las personas entonces él estaba de alguna manera por lo que decía antes que él se veía a cien años luz años luz de todo y así todo tenía la fuerza de voluntad de seguir machacando y machacando y machacando y tirándonos los cajes de cigarro al suelo porque hasta con fumar y con todo eso él era total él conocía tenía un conocimiento extraordinario ya de la vida que cosas que la realidad de lanzarote no lo fuimos aprendiendo poco a poco unos más otros menos y otros nada yo creo que a mucha gente la gente que se atrevió a ir por el almacén y que no tenía una mirada prejuiciosa a mucha gente le abrió los ojos lo que tocaba es citar oír recitar al verte pero bueno de qué estamos hablando estamos hablando de otra dimensión absolutamente en la estratosfera pero después también creo que hay un sector o había en aquel momento un sector de la sociedad que lo miraba como un espacio de elite de los niños bonitos de no sé qué al propio César también como alguien que propugnaba una visión de la cultura que era entendida como algo elitista dos años después apenas de inaugurar el almacén se abre el Museo de Arte Contemporáneo el MIAC el Castillo de San José otra apuesta por abrir horizontes a la gente de su tierra y creo que aquello también fue muy discutido yo creo que siempre ha habido una constante ahí de un así como una parte valora absorbe entiende y agradece y aprende y sigue adelante con sus cosas hay otra parte que de la sociedad insular y la sigue habiendo hoy en día que no lo ve con buenos ojos lo digo con claridad yo pienso que la misma trayectoria de la Fundación sigue lastrando esa mirada que se tenía sobre César en toda la actividad que ha venido desarrollando estos años pienso que todavía quedan sectores que lo siguen viendo con recelo algo elitista no se hace cultura popular sino que bueno una cultura entendida no sé qué pienso que a César le ocurrió César sufrió una serie de cuestiones la institución que construyó una vez más para seguir difundiendo cultura valores defensa del territorio defensa del medio ambiente un modelo de desarrollo para la isla calidad frente a cantidad los límites del crecimiento desarrollo sostenible todo eso que ya lo manejamos con mucha soltura pero que eran términos que todavía no se habían ni siquiera popularizado en aquella época o siquiera acuñado yo creo que César sufrió todo eso hasta el final de sus días efectivamente que siempre estuvo luchando por abrir la mente abrir la mente de los prejuicios pero que hay sectores en los que no lo consiguió yo creo que esa circunstancia se sigue dando hoy en día ¿qué etapa histórica en concreto se estaba viviendo se estaba respirando en el momento en que se empezó a mover todo esto? hay una cosa que creo que es fundamental y de la que nunca solemos hablar y un poco tiene que ver con eso es decir la visión de César era insular las decisiones han sido municipales y en buena medida lo que ha de ser quiero decir que si esta isla tan chiquitita hubiera tenido un solo ayuntamiento pues posiblemente las cosas podrían haber sido algo bastante diferentes cuando tú estás pensando en una isla pero cada cacho de esa isla quiere rascar a su bola pues las cosas se complican lo sabemos sobrado cómo han funcionado las cosas y en cuanto a ese tiempo es que es que es toda una vida chico es que desde el chinijo hasta todavía hoy 20 años después está ahí forma parte de todos los tiempos desde la época de Franco hasta la fiesta de la democracia hasta el desastre de la democracia hasta lo que quede por venir a mí me cuesta mucho ubicarme ¿sabes? es decir después tomando cerveza con toda una noche por delante igual podemos aclararnos eso ¿no? pero no los puedo invitar a todos cuando se inauguró el MIA del Castillo de San José por ejemplo por hablar del momento histórico hubo ahí unos tiras ya flojas con esa puesta a punto del museo con toda la obra que se trajo parte regalada por César parte traída por las amistades de César con todo ese elenco de artistas de su generación y por arriba por debajo entonces ese era un momento franquista y Santiago Amón y se armó una pelotera increíble entre Santiago Amón este el canario este que vive en Madrid este el pintor este Luis a ver se me fue también de la mente en fin quiero decir que se armó una pelotera porque decían que se había hecho con dinero franquista o sea que esa era esa era la realidad en ese momento por lo menos la del MIA que también fue una apuesta muy importante para abrir un poquito el conocimiento y la visión de los conejeros después después ya murió Franco en el 75 van cambiando las cosas la fiesta la democracia pero César estaba todo el día luchando porque los veía todos como unos tipos interesados por aquí y por allá veían un poquito de vela porque bueno el turismo estaba empezando a traer cositas y tal y bueno le iban dando la razón tanto en cuanto veían que la cosa iba funcionando bien pero también por detrás lo criticaban de pies a cabeza pero bueno la realidad es que cubrió eso parte del final del franquismo hasta parte de la democracia y entrada ¿cómo fue su relación la relación de César Manrique con los que en aquel momento en esa etapa en la que Carlos alude estaban gobernando porque bueno hemos visto también Berto yo pongo una fecha que es en el año 86 cuando César Manrique convoca en su estudio frente al almacén en la Recife a todos los alcaldes de la isla y poco después o en esa fecha es el manifiesto de las otras se está muriendo estamos hablando del boom económico de los años 80 del boom inmobiliario el contexto político estamos hablando de la consolidación del fenómeno de Dimas Martín que ya en el año 83 hace la alcaldía de Teguise comienza ya a configurar en fin un estilo de liderazgo político que del que todavía hoy estamos pagando las consecuencias se comienza a hablar de ley de espacios naturales de Canarias ley de planes insulares comienza a hablarse en Canarias ya de una preocupación por todo este tipo de cuestiones de modelo de desarrollo de ecología de paisaje sino de embellecer algo el alcalde de turno venía oye vamos a arreglar esto vamos a embellecer esto que día tienes para esto que día tienes para lo otro fantástico o sea interesó siempre un César un César parcial una parte de César el creador el que miraba un espacio y lo resolvía con la mirada y claro y eso generaba interés turístico atractivo turístico afluencia turística oferta turística o embellecía un municipio para atraer inversión turística este era el César que interesaba pero claro como dijimos al principio César no era un ser parcial como ningún ser parcial era un ser total holístico y claro vamos a hacer esto así es que era muy bonito pero cuando luego pasaba por el pueblo de al lado o veía que después hacía una burrada salía el César Manrique entonces César Manrique no interesaba no interesaba y por eso fue criticado llegó a proponerse declararlo hijo persona no grata en la isla por eso tres plenos de Cabildo no lo declararon dos plenos hasta el tercero se declaró hijo predilecto eso ocurrió siempre con el poder político y sigue ocurriendo hoy con el legado de su fundación exactamente lo mismo la fundación si la fundación se dedicara perdón me voy a perdonar todos si la fundación se dedicara a las artes plásticas a la promoción de no sé qué a promocionar la isla en el exterior vámonos a Alemania a buscar aquellos alemanes que vinieron a Lanzarote en aquella época que saben de la obra de César y vamos a decir coño vengan a Lanzarote que están que nos estamos oponiendo a las profesiones petrolíferas coño y vamos a tal y no sé qué cojonudo perdón pero cuando dicen no, no, no es que esto es mucho más complejo aquí hay un atentado contra el territorio aquí el medio ambiente no sé qué aquí la cultura no sé cuánto entonces vienen los problemas yo creo que en definitiva siempre interesó un César domeñado el César artista sin compromiso con el territorio ni con su gente y sin mirada crítica acrítico el artista y punto pero claro cuando brotaba el otro surgían los problemas una vez que César demostró y puso César y otros pusieron en la mesa lo espectacular que era la isla a partir de ahí todo era fácil cualquier machango que pusiera dos bloques ponía cuatro ponía seis ponía ocho dieciséis treinta y dos pum 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 y ya se cuando tenía mil quinientos ya se creía Dios ya ni podías hablar con ellos ni discutir con ellos porque todo le funcionaba todo le iba de maravilla César si estuviera vivo ahora seguiría muy cabreado lo que pasa es que creo que lo pongo aquí en la espalda él muere en el 92 y si se hubiese quedado vivo del 92 ahora hay un chorro de año y han cambiado muchísimas cosas pero también han cambiado porque César murió quiero decir que si hubiese estado vivo él era como sabemos que era y hubiese parado ciertas cosas seguramente la evolución económica no digo ahora por el bajón económico de hoy sino la economía quiero decir de riqueza que generaba todo Lanzarote pues claro que que arrastraría que arrastraría también en esa vorágine a seguir que César siguiera luchando en contra de todo eso posiblemente Lanzarote estaría pienso yo un poquito no mejor pero un poquito menos desastrosa pero estaría muy cabreado con todo César tenía el problema también de que él pensaba era muy ingenuo por otro lado César de repente pensaba que con explicarle las cosas a las personas se entendía y que eran y que iban a sentir lo que él sentía pero se daba se daba cuenta después más tarde que no que por mucho que explicara las cosas no se entendían del todo y era cosa sencilla para él era muy sencillo sin embargo yo creo que la fundación ha mejorado muchísimo después de César ¿sabes? es decir ya hubiera querido tener yo la fundación de ahora en la época nuestra en el guincho y juntar esas dos potencialidades pero estando César todavía y siendo todo tan nuevo sería para una tertulia una tertulia larga pero yo creo que el trabajo que está haciendo la fundación en los últimos tiempos en un momento dado ha frenado más que lo que César en vida frenaba ¿sabes? porque es más otro tipo de trabajo y tal del que nosotros sabemos en el guincho nosotros alguna vez hemos supuesto siempre lo decíamos si pasamos la batalla se ganaban los papeles pero una cosa que te quería tú dijiste bueno sí al final de César y tú dices ah está cabreado pero César ya cuando murió estaba más relajado se dio cuenta que la fundación estaba empezando a funcionar y creo yo a mí la sensación que yo tenía es que estaba bastante más relajado contigo conmigo estaba cabreado porque yo lo hacía cabrear también por mi vida que era diferente a la de él el discurso póstumo que él iba a pronunciar como te iba a llamar el turismo unos días después de su fallecimiento el último grito claro y le iba a contar él allí en los amigos del agua delante de toda la peña ¿no? sí yo creo que cuando la fundación comienza a gestarse y a estructurarse y tal es verdad que eso va en beneficios más rica en muchos sentidos su pintura su discurso su vida su salud en muchos aspectos que que comienzan a trabajarse de una forma profesional metódica muchísimo pero el tío se ha cabreado el César Marrique de los años finales de los 80 aún así seguía siendo una persona tenía un discurso incendiario incendiario en el sentido de que salía toda la rabia y la rabia me imagino que por la impotencia por usar una palabra que lo usaba mucho por tanta ignorancia no darse cuenta del potencial de una isla que podía ser maravillosa con una calidad de vida para su gente de primer nivel mundial y que todo se iba por lo que Ginés ya contó antes muy bien por la avaricia la codicia ese tipo de cosas yo creo que esa fue su gran pena y si hoy estuviera aquí Soraya por responder a las prospecciones para mí estaría lo veo clarísimo pues estaría montando una rueda de prensa en Alemania en Berlín delante de su cultura móvil de no sé qué en el museo de no sé cuánto en Madrid y tal y un sector de la prensa de este país de la clase política de este país estaría dándole por todos lados y otro sector pues muy encantado y los canarios tal como están así una parte importante de los canarios orgullosísimos de tener una persona por bandera capaz de traspasar la frontera archipelágica para decir que esto es una locura que nos hemos vuelto completamente locos completamente locos además la industria en declive ya no hablo de que sea contaminante en declive total y César era consciente me imagino en aquel momento y lo sería ahora de ese potencial que él tenía yo creo que se podrá hablar más adelante de su capacidad mediática de su presencia en la prensa en aquel momento yo hubiera querido que Ginés si fuera mi gadet me dijera lo mismo que acaba de decir sobre César me parece que es un amor el hecho de decir preferiría que se hubiera ido a la conchinchina antes de ver Lanzarote me pareció precioso en fin gracias bueno Ginés Mario Alberto Carlos gracias Soraya gracias a todos por asistir como decía César Manrique no debemos desfallecer yo creo que en los tiempos que corren con más con más fuerza todavía hablaba de salvaguarda activa algo que a lo mejor a mucha gente le cuesta entender en los días que corren abogaba por mantener los ojos abiertos una vigilia que dura ya que dura ya mucho que dura ya 20 años y por mucho que algunos no quieran y lo que queda también dar las gracias porque desde la fundación se nos ha hecho compartícipes a muchos de lo que César andaba instaurando y sobre todo de esa fascinación que tenía por la vida que yo creo que nos ha aprendado muchos decía Ginés al principio que César nos enseñó nos enseñó a ver y muchos yo creo que seguimos mirando así que esperemos que sigamos mirando buenas noches gracias